Bien, buenas tardes. Pues saludos cordiales a todos y a todas. Estamos en la tutoría número 3 de nuestra asignatura de Política Social. ¿Vale? Bueno, el otro día ya sabéis que hicimos como un mixto, ¿no?, de dos tutorías. Tutoría 1, tutoría 2, mezcláis la presentación de la asignatura y ya empezamos nuestro tema 1. Y hace una semana que no nos vemos porque, como sabéis, estamos emitiendo desde el Centro Asociado de la UNED de Sevilla y el martes pasado, los martes son los días de trabajo social de aquí, como ya conocéis, pues fue el día de Andalucía y era festivo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar. Voy a compartir con todos vosotros la pantalla para que podamos seguir las transparencias. Vale, ya tendréis que ver por ahí más o menos. Os recuerdo que empezamos el tema 1, que estuvimos haciendo una pequeña introducción, lo que era la política social, algunos aspectos interesantes y evolutivos sobre la necesidad o elementos necesarios para que pudieran existir los propios estados de bienestar. Hicimos muchísima síntesis de información en esa primera tutoría que tuvimos. Lo que vamos a hacer hoy, os decía una vez que tenemos nosotros los estados de bienestar, precisamente es que existen diferentes modelos de estado de bienestar. ¿Vale? Aunque lo volveremos a ver en el tema 2, de otra manera, sí es verdad que el tema 1 se incluyen. Entonces, vamos a tocarlo de las diferentes formas, porque no solamente vamos a hablar de diferentes modelos de estado de bienestar. Por ejemplo, son modelos de estado de bienestar según la orientación de su cobertura y los pilares sobre los que se sustentan. En base a eso hay diferentes tipos. Por ejemplo, uno de los modelos, el famosísimo modelo bismarquiano. ¿Vale? Que además tiene un sentido histórico. Os recuerdo que este modelo fundamentalmente se da dentro de lo que sería la Europa Occidental, Centro Europa, Alemania, Francia, Bélgica, Austria y Holanda. Y es un modelo de tipo conservador y corporativo. Una de las características fundamentales. Corporativo se refiere a esa autoprotección basada sobre todo en el ámbito laboral. ¿Vale? Que en base a esa vinculación genera una serie de beneficios para aquellos que están dentro de la parte corporativa. Se articula sobre la idea del seguro social. Por eso es la seguridad social, ese modelo corporativo. Las seguridades sociales son potentísimas y fortísimas. ¿Vale? Que determina, ¿vale? Y evidentemente la seguridad social está ligada al salario de la persona, la cotización, que determina la aplicación del principio de equivalencia en virtud de la cual la cuantía de las ayudas depende, ya conocéis cómo funciona esto, porque el modelo español es muy similar, a lo aportado previamente al sistema en forma de cotización. Esto es sencillo. Si tú has cotizado mucho con salarios elevados, no lo más que cuando te jubile, por ejemplo, tenga una serie de pensiones más elevadas que otras personas que hayan cotizado o aportado menos al sistema. Este es el parámetro que estamos barajando aquí. Es un instrumento al servicio de la integración de los trabajadores en el sistema político. Inicialmente para, desde aquí el autor, para que haya la denominada cuestión social. Es decir, era un modelo centrado en los trabajadores para intentar que la parte de la cuestión social, la cuestión obrera, que ya sabéis que la había estudiado en otras asignaturas, sobre todo en primero, no fuese algo candente que perturbase el estatus quo de las sociedades. Entonces, para letargar esas revueltas sociales por cuestiones sociales laborales, se utilizaba todo este sistema. Las prestaciones se consiguen a través del mercado. Los hombres o las personas por participar en el proceso productivo y las mujeres y personas vinculadas al trabajador en virtud del derecho derivado que se les reconoce al depender económicamente de él, en este caso. Rige el principio de equidad horizontal con el propósito de asegurar un nivel de vida a lo largo de todo el ciclo vital de los individuos, aun cuando las circunstancias para obtener ingresos del mercado laboral también, por ejemplo, cambien como su enfermedad, ya conocéis las incidencias, jubilación o los gastos se incrementen, por ejemplo, por hijos a cargo, etcétera, etcétera. El modelo bismarquiano tiene un montón de déficit, ¿vale? Así en tal cual o en sus orígenes, ¿vale? Ya sabéis que esto ha ido mejorando. Evolutivamente o históricamente surgen los modelos socialdemócratas también en el mismo parámetro que estamos haciendo. Ya no es tan propio de Centro Europa, sino más bien de la parte nórdica, nos vamos a Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega. A mí me encantaría que España tuviera un modelo socialdemócrata. Articula dos tendencias, ¿no? Las propuestas de Beveridge y las de los propios países nórdicos que también tienen una trayectoria previa, ¿vale? Por eso es mejorado a las propuestas de los sistemas de seguridad social o sistemas de beberiano que se propusieron después de la Segunda Guerra Mundial. Su cobertura, pues la mejor, es universal. Está estrechamente vinculada a las ideas económicas de Keynes, que ya sabéis que se basan en el gasto social, en el pleno empleo, salarios elevados y, ojo, muy importante, una buena aportación a través de pagos de impuestos. Esto es muy, muy importante, ¿vale? El pago de los impuestos en los sistemas de seguridad social. Un segundito, aquí un aviso para que entre otros compañeros, para poder sostener estos sistemas. Reconoce la igualdad de todos los individuos y en todos los derechos sociales y persigue, eso siempre, 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 el logro del pleno empleo. Fundamental al Estado más puro, keynesiano, ¿vale? De estado de bienestar óptimo, que se ha llegado a nivel histórico, ¿vale? Habría otro modelo, que son los denominados modelos sureños. Bueno, pues los modelos sureños estamos nosotros. Es propio de los países del sur de Europa. Aquí estaría España. Pivota en torno a la propia familia, que asume el total protagonismo de las cuestiones del bienestar y relega la intervención pública a un papel residual, ¿eh? Recordad que aquí las familias es uno de los principales o el principal eje de sostenimiento de las personas en situación de necesidad, ¿vale? Participa de las características del modelo bismarquiano, combina cositas del modelo bismarquiano y combina cositas de los modelos nórdicos, ¿vale? Del sistema bismarquiano, pues el principio de acceso a la protección. ¿Qué lo da? Pues el ser trabajador. Es decir, tú eres trabajador, tú empiezas a cotizar y automáticamente estás dentro de la seguridad social con todas las protecciones que conlleve ese sistema. Y la sobreprotección pone aquí el autor de jubilados frente a la población activa. Las pensiones superan con creces en su cuantía a las ayudas de desempleo. Bueno, ya sabéis que hay países donde esto está más equilibrado. Sin embargo, pues existen en él las prestaciones como la salud y la educación de ámbito universal, ¿vale? Como es el caso del modelo socialdemócrata. Es decir, cuando hablamos de la salud o hablamos de la educación, no estamos mirando los modelos centroeuropeos, sino que nos estamos fijando más en los modelos nórdicos, ¿vale? Esto es desde aquí, desde España, ¿vale? Se trata, pues, de un modelo híbrido que tiene mezcla, que mezcla prestaciones asociadas a las condiciones que se ha trabajado con las dirigidas a la población que se encuentran en estado de necesidad indistintamente de esa vinculación laboral, que sería muy, muy característica, muy exclusiva de los modelos centroeuropeos, ¿vale? También tenemos modelos de estado de bienestar según la orientación ideológica y la vinculación de sus prestaciones a los objetivos económicos. Por ejemplo, según el grado de institucionalización, estaría el modelo institucional, bueno, aquí hay dos modelos, ¿no? El modelo institucional, y ahora lo vamos a ver, el modelo denominado residual, ¿vale? Perdón, y el intermedio, ¿vale? Según, hemos dicho, el aspecto, según el grado de institucionalización. El modelo institucional propio de Reino Unido, países escandinavos, Austria, ¿vale? Supone un compromiso institucional entre los valores del individualismo y la libertad económica, por un lado, y la seguridad e igualdad, por otro. Vincula esos dos aspectos, ¿vale? Ese modelo institucional es que las instituciones públicas se presentan como un protagonista emergente en esa relación también a niveles individuales que va a estar muy respetada. El Estado diseña programas públicos que afectan a la distribución de la renta, tales como la provisión de bienes y servicios públicos universales, los seguros sociales para los trabajadores y las políticas de redistribución de renta. Se articulan políticas de corto universal, si bien las prestaciones se basan en los principios de necesidad, igualdad económica y social, ¿vale? Están combinadas. Y esta orientación a la redistribución vertical y se promueven políticas activas de solidaridad e igualdad, que están también insertadas. En este mismo modelo se persigue la consecución del pleno empleo, ah, perdón, perdón. En el modelo, en este mismo modelo se persigue la consecución del pleno empleo mediante la cooperación entre sindicatos y gobiernos en el mercado de trabajo. Aquí habría o podría existir altas tasas sindicales, negociación central de los salarios, elevados niveles de gasto, programas universales, escasa regulación, perdón, 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 pero este no. Este es el modelo institucional. Escaza regulación y predominio de las transferencias universales y de los servicios, ¿vale? Como veis, están vinculados en ese tipo de aspectos. Cuidado que hay diferencias, porque aquí hemos hablado de Reino Unido, pero realmente los que tienen esta última parte más fuerte son los países escandinavos, más que Austria y más que Reino Unido, bastante, ¿vale? Modelo residual. Bueno, pues residuales, por llamarlo de alguna manera, hay quienes dicen que aquí no hay estado de bienestar, pero vale. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Suiza… El Estado juega un papel residual, secundario, en la satisfacción de las necesidades. Esta es responsabilidad del mercado y de las familias. Como veis, estamos hablando más, apelando más a la parte económica de adquisición, ¿vale? Los objetivos de la intervención estatal son muy acotaditos, proteger de los peligros, de la desregulación de los mercados. Cuando esto se produce, asegurar la estabilidad y el crecimiento económico, como veis, son unos objetivos muy económicos, y aplicar una política de empleo minimalista para mantener los niveles de consumo y la actividad económica. Es decir, intervenir en lo económico lo menos, 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 menos posible, ¿vale? El Estado solo interviene cuando las familias o el mercado fallan, garantizando un nivel de subsistencia mínimo, también residual, en las prestaciones de determinados servicios. Pero es muy mínimo, ¿vale? Es necesitar realizar una prueba de medios para tener acceso a las prestaciones públicas, ¿vale? Se les llama, por ejemplo, en Estados Unidos, la Mienstestad, ¿vale? Por lo que las transferencias son selectivas. Es decir, tienes que demostrar que estamos, vamos, 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 muy pobre, muy pobre, muy pobre, para que yo te ayude, ¿vale? Como se les llama residuales. Bajo poder sindical, de hecho está más visto, negociación colectiva fragmentada y escasa regulación del mercado de trabajo. De hecho, es muy, muy, muy endeble y que hace la flexibilidad laboral, que es absoluta. Recordar que la flexibilidad laboral es la capacidad que tiene el empresario para despedir sin trabajo, ¿vale? Es propio de estos modelos. Hay modelos intermedios, que ni son los institucionales ni son los residuales. Los modelos intermedios, el objetivo vigente, bueno, el modelo más concreto de ese modelo intermedio es Alemania, donde el mérito y la productividad laboral son la base para la satisfacción de las necesidades sociales, ¿vale? Están combinados, como ven, los dos aspectos. Se basan en prestaciones sociales orientadas a compensar la asistencia de desempleo, pero sin una política activa de pleno empleo, ¿vale? El mercado laboral sigue siendo el mecanismo principal de asignación inicial de recursos. Por eso digo que tiene como las dos patas, ¿vale? De los dos modelos anteriores. Se suministra protección a quien ha contribuido previamente al sistema. Los beneficios guardan relación con lo cotizado, ¿vale? En el modelo institucional. Y la cobertura no está en función de criterios de necesidad, ¿vale? Tiene otro tipo de criterio. Tasa de sindicación media, más que en España, negociación centralizada, asesinos potentes, fuerte regulación y altos niveles de gasto, que es muy importante, ¿vale? Fuerte presencia de las transferencias, pagos potentes, predomino de la redistribución horizontal, orientado a redistribuir la renta y el ahorro a lo largo del ciclo vital de los individuos, se cubren las situaciones de necesidad ante ciertos riesgos. Por ejemplo, los básicos, muy parecido a los bismarquianos, ¿eh? De hecho, el bismarquiano viene de Alemania. Accidente, enfermedad, desempleo, inactividad o jubilación. Inactividad, desempleo, por incapacidad o jubilación, ¿vale? Todos estos parámetros, si os dais cuenta, influirán luego los sistemas que son más de tipo beberiano, ¿vale? De beber. Según, bueno, podemos tener otros modelos de estado de bienestar, en este caso, según el criterio político, ¿vale? Según el criterio político, bueno, pues se puede llamar estado de bienestar liberal, los propios de eso coinciden prácticamente con los residuales, que son estados de bienestar mínimos. Ahí estarían los Estados Unidos, Canadá, Australia. ¿En qué se encargan? Bueno, ayuda a los pobres, solo a los pobres. Transferencias universales prácticamente inexistentes. Subsidio a las clases con inferiores ingresos, básicamente ese es su enfoque, ¿vale? Favorece la previvencia o previvencia de la estratificación social al permitir la coexistencia de los beneficiarios de protección social. Esto es muy importante. Relativamente igual es en su pobreza con el bienestar social para las mayorías, suministrado por el mercado. Si el bienestar no suministra el poder adquisitivo, lo que tú te puedas buscar en el mercado, y los demás, pues todo quedaría en esta caja, que sería la pobreza y todos aquí somos iguales de pobres, ¿vale? Todo lo que estaría en esta otra parte, ¿vale? Como veis, el estado liberal nos mola mucho, sobre todo si eres pobre, o sea, desempleo. El estado corporatista, bueno, por el corporatismo, antes sin querer lo hemos explicado también, coincidiría más con la parte centroeuropea, ¿vale? Aquí estaría Francia, Alemania, Austria, Bélgica, como veis, Austria, depende de dónde nos sentemos, lo ponen en un lado o en otro. Los derechos sociales, bueno, hubo épocas que aquí metían a Italia. Los derechos sociales se vinculan a la clase, por lo que se conservan las diferencias sociales, ¿vale? En este caso el estado tiene un escaso papel redistributivo, ¿vale? El estado corporatista va en función de los mecanismos también de entrada de asignación económica. Se conservan los mecanismos tradicionales de bienestar, básico, familia e ingresia, y tiene un fuerte componente contributivo, por eso la diferencia de ingreso es fundamental, porque en función de lo que tú ingreses y te da clase social también contribuye, que luego es lo que te dará las prestaciones, con lo cual va todo encadenado, ¿no? Es un modelo imperfecto. El socialdemócrata, que es el que más nos mola, el del centro, perdón, del norte de Europa, países escandinavos, estamos hablando, trata de alcanzar la igualdad a través de programas universalistas, todo el mundo cubierto. Favorece la independencia del individuo, de la familia y del mercado, no traban, ¿vale? Y existe un compromiso político de alcanzar el pleno empleo. Esto mola muchísimo, ¿vale? Y se corresponde con un sistema político normalmente socialista, normalmente denominado socialdemocracia, ¿vale? Es una manera de pensar, de estratificar la sociedad, los desregulados sociales. Denominados modelos radicales. Aquí entrarían modelos que muchas veces son del modelo residual, otras veces son, bueno, estaría Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, pero vamos, van por ahí, que en la lucha contra la pobreza y la igualdad de ingresos se realiza con otros instrumentos redistributivos diferentes a los de los altos niveles o de gasto, de alto gasto social. Pero ya digo, se suelen parecer más que la socialdemocracia, se presenten mucho más a los modelos de tipo residuales. Básicamente se podrían poner iguales. El modelo tradicional o católico incorporado para dar acogida al modelo de estado de bienestar en países como los Mediterráneos, Italia, España, Grecia, Portugal. Si os dais cuenta, la sigla en inglés es un PICS, ¿vale? Pero no vamos a tener la explicación. Sistema de bienestar poco institucionalizado, con mucho déficit, bajo compromiso por el pleno empleo, de hecho lo hace muy mal, y la familia sigue siendo el eje central o papel fundamental, papel capital en la provisión de bienestar. La tasa sindical muy baja, con lo cual le quita mucho poder al trabajador. Negociación, sí es verdad que está centralizada, aunque en los últimos años, fatal. La política social tiende a reproducir el estatus social. ¿Por qué? Pues porque más o menos mantiene esa diferencia de clase y existe una elevada desigualdad en cuanto a las estructuras de renta. Es decir, las que cobran mucho, cobran mucho, y los que cobran poco, cobran muy poco. Entonces hay una renta muy dispara. En los modelos nórdicos, da igual como los denominamos, estas disparidades en las desigualdades de renta no son así, ¿vale? Bien, según el grado de corporatismo, pues bueno, estaría el pluralista y estaría el modelo corporatista integrado, ¿vale? El modelo pluralista, regulación de la economía por el lado de la demanda, ¿vale? Que es donde se estructura, no es de la oferta, sino de la parte del consumo, escaso consenso acerca de los objetivos de la política económica, ¿vale? Y la política social está desconectada de la economía y de la política, ¿vale? Eso hace que sea un poquito más regulón, porque claro, desconectar la política social y la política económica realmente es absurdo, ¿vale? ¿Qué más tiene? Existen grupos de interés numerosos, eso sí, y presenta dos modalidades, básicamente. Esto es pluralismo. Los de los países corporatistas, sin amplia participación del trabajo, aquí estarían Japón, Francia y Suiza, ¿vale? Y los de los países con mínimo corporativismo, corporatismo, perdón, pues serían Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y etcétera, por marcar diferencias. Pero estas clasificaciones son muy interesantes y están muy bien hechas, ¿eh? Y lo último sería el modelo corporatista integrado, que no son pluralistas. Aquí estaría Bélgica, Países Bajos, Suecia, Número, ¿vale? Esto está más fuerte. La economía también está regulada por el lado de la oferta, en este caso, no tanto de la demanda. A ver, viendo el enfoque se tira hacia otro lado de la economía y se reconoce explícitamente la interdependencia entre lo social y lo económico y se institucionaliza esa relación, con lo cual es mucho más efectiva la política social y el estado de bienestar, ¿vale? Existen grupos de presión fuertemente organizados que logran consensuar la política social e incorporarla a la política económica general. Para esos grupos de presión pueden ser políticos, pueden ser sindicales, pueden ser… Pero realmente van a buscar esa conexión, ¿vale? Esa coordinación. Vale, con ello, como veis, hay muchas maneras de entender los estados de bienestar, cada país o cada región o cada forma de vivencia económica, ideológica, etcétera, etcétera, del corporatismo, va a ir dando el estilo distinto. En cualquier caso, los estados de bienestar presentan como tres grandes objetivos. Los vais a ver en el libro, yo no creo que tengáis ningún problema con esto, que son los objetivos que, evidentemente, persiguen la seguridad económica, cada uno a su estilo, la reducción de la desigualdad, cada uno en su estilo, ¿vale? Y la lucha contra la pobreza, también cada uno en su estilo. Aquí un modelo de estado de bienestar, los residuales y más liberales, que realmente lucha contra la pobreza, sí, se lo pretenden, pero no luchan contra la pobreza. Básicamente entienden que cuando uno se hace muy rico, muy rico, de alguna manera la pobreza debería de terminarse, pero nunca se termina, porque no se termina así. Bueno, hay otra parte del libro que son las denominadas teorías explicativas de cómo se expandió el estado de bienestar. Claro, aquí hemos hablado de la creación del estado de bienestar, que tuvo que surgir, que hay diferentes modelos, pero por qué o cómo se llega a la existencia de estados de bienestar. Hace un montón de teorías, porque es un fenómeno histórico y social de una importancia tremenda, ¿vale? Hay un conjunto de teorías que se llaman teorías explicativas desde la perspectiva de la demanda de bienestar social, que sean las que se basan en factores como el aumento de la renta o del incremento de la población. Es decir, a más capital tenga la población, con más demanda de bienestar social va a solicitar o va a querer, bien sea en el mercado o por otras vías, y a más incremento de la población, más necesidad va a demandar de bienestar social, pues se va a generar en términos absolutos, ¿vale? Pero más o menos para que lo veáis. Pero dentro de esta vais a encontrar algunas muy concretas como teoría de desarrollo de expansión de los estados de bienestar. Por ejemplo, esta que os pongo aquí es la teoría de industrialismo. Leo un poco y os la explico, ¿vale? Esta teoría enfatiza los factores socioeconómicos como los principales determinantes del estado de bienestar. Fijaros que se llama teoría del industrialismo. El estado de bienestar es el resultado necesario del desarrollo industrial tecnológico, de forma que cuanto más apto sea el grado de desarrollo tecnológico y más elevado sea el número de ancianos o personas mayores entre la población total, mayor será el gasto de bienestar. Esto es muy importante. Es decir, a más desarrollismo industrial, más aumenta la calidad de vida, más aumenta la longevidad, la gente no se tiene por qué morir. Hay más números de personas mayores que requieren más gasto de bienestar. La causa de ello reside en que la industrialización somete a la población a nuevos riesgos y una mayor movilidad y debilita los mecanismos asistenciales tradicionales, como son la familia o la caridad. Es decir, esos procesos de industrialización, hemos visto como aumenta la longevidad, tenemos más personas mayores, pero ahí está. Esos procesos de industrialización, que también es individualización, hacen que los modelos familiares e industriales no sean familias extensas, sino que sean familias más chiquititas, con viviendas más chiquititas, con menores posibilidades de atender o cuidar a esa masa de población mayor. Por eso ponen las familias e incluso la caridad. A ello se añaden las consecuencias derivadas de la incorporación masiva de la mujer al trabajo. Os recuerdo, sociedades tradicionales, y todavía las de ahora, la mujer es la que tiene impuesto el rol de cuidadora. Si la mujer ahora se pone a trabajar, ese rol de cuidadora es más complejo. Es más complejo para los hijos, pero también para la otra parte de cuidado que la sociedad siempre la ha impuesto, que son las personas mayores. En este contexto, el Estado responde a las nuevas necesidades de la población que se considera que su interiorización es neutral desde el punto de vista político. Al tiempo, el incremento económico permite la obtención de los recursos necesarios para financiar la expansión del gasto social. Esto es muy, muy importante. Si ahora hemos visto un perfil, más población mayor, menos mecanismos tradicionales para poder hacerse cargo, los Estados surgen para atender esas necesidades, este es el Estado de bienestar, y lo atienden porque además hay un Estado de bienestar que permite la financiación del propio sistema en la parte económica a través del gasto social. ¿Vale? Esto no es una tontería. Esto, si vosotros vais a la ley de dependencia española o vais a la exposición de motivos inicial, os vais a dar cuenta que lo que explica del por qué se pone en marcha la ley de dependencia os cuenta esto. O sea, que casa perfectamente con esta teoría. ¿Quiénes defienden qué autores hay que defienden esta teoría? Pues gente muy histórica, muy potente sobre el tema de política social y Estado de bienestar como son Reims-Misra, Paul, Colcroy, Guy, Aron, Welsking y Liddy Box. ¿Vale? Todos ellos, y ellas hay algunas, son súper importantes. Son súper importantes. ¿Vale? Sobre todo desde este enfoque que explicaría un poco cómo es que han surgido los Estados de bienestar. Como veis, va vinculado al desarrollismo industrial. ¿Vale? Hay otras teorías. Por ejemplo, la teoría socialdemócrata o hipótesis de los recursos en el poder. Para los defensores de esta teoría, el Estado de bienestar es el resultado de las luchas sociales y políticas del movimiento obrero organizado, tanto en el político como sindical. De hecho, si vosotros vais a la asignatura de primero, que ha habido un trabajo social, os vais a dar cuenta que casi todas ellas hablan precisamente de esa lucha obrera, de esas conquistas sociales, de cómo, para atender la cuestión social, la lucha social obrera, se empiezan a legislar y crear normas y, por tanto, esas normas se convierten en, por el tiempo, en derechos sociales. ¿Vale? De ahí que el grado de organización de aquel sea la variable crucial para explicar la expansión del Estado de bienestar y la secuencia temporal del mismo en los diferentes países. Es decir, a más organización sindical y lucha por esos derechos laborales, mayor desarrollo del Estado de bienestar. En cierto sentido, es real, porque hemos visto que históricamente ha sido así, pero es que además si nosotros nos vamos a los modelos de organización de Estado de bienestar que acabamos de explicar, en aquellos que los Estados de bienestar son mejores o están más desarrollados, hay una mejor presencia o mayor poder sindical o de los trabajadores. O sea, que algo tendrá que ver. Según este modelo, aunque la clase trabajadora esté bajo el dominio del capital, porque recordad que los Estados de bienestar son Estados capitalistas, ¿vale? el gasto social del Estado de bienestar suministra a aquellos los recursos políticos y económicos para contrarrestar los efectos más perversos del mercado, ¿vale? Estado de una sociedad capitalista, también se le llama capitalismo humanizado, donde los Estados son conscientes de esas limitaciones y se convierte en Estado de bienestar con derechos sociales que a través de ese gasto social intentan suavizar, un poquito reducir esa injusticia que provoca el propio capitalismo. El Estado de bienestar se entiende como un proceso, por tanto, de desmercantilización impulsado por los movimientos obreros opuesto a la función mercantilizadora del propio mercado. El Estado de bienestar en este sentido, en esta teoría, surge para intentar contrarrestar los efectos negativos del propio mercado, ¿vale? en base a derechos sociales. Esto implicaría, por ejemplo, que los altos niveles de bienestar existentes en los países escandinavos se deban, lo que publicaba antes un poco, al dominio de los partidos de izquierda en el poder o esa representación de estos poderes en los trabajadores, ¿vale? Otra, por ejemplo, las teorías neomarxistas. La teoría neomarxista también tiene que se pronuncia al respecto del Estado de bienestar. Para esta teoría, el Estado de bienestar es funcionar con los intereses de la clase capitalista. Hemos explicado que es capitalismo, ¿vale? Tanto desde el punto de vista económico como político. Económicamente, porque permite la reproducción y acumulación del capital, así que el Estado de bienestar no cuestiona la acumulación del capital y, por tanto, que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, políticamente también, porque consiguen neutralizar la lucha de clase, integrar a la clase trabajadora en el sistema capitalista. Evaristo, ¿los marxismos rechazan los Estados de bienestar? Claro. Por estos dos motivos. Porque los Estados de bienestar primero son capitalistas y sostienen el capitalismo de esta manera, pero es que además, como la gente está más o menos bien o acomodada, no tiene sus derechos sociales, no tiene necesidad de hacer lucha de clase el marxista, ¿vale? Por tanto, los estadounidenses aletargan, adoromecen la lucha de clase al marxismo. Esto, ni al neomarxismo, no mola nada, ¿vale? El Estado, pues, sirve a los intereses de clase dominante que se utilizan para reprimir la protesta de la clase trabajadora, que produzca la reproducción de las fuerzas de trabajo y garantiza la propia supervivencia del capitalismo. Autores clásicos del neomarxismo, en este sentido, Griffin, Devine o Wallace, ¿vale? Fantásticos todos, ¿vale? No tenéis que trabajarlo para asignatura, pero simplemente que sepáis que los tenéis ahí de referencia, ¿vale? Bien, teoría política corporatista o de grupos de interés. Sería otra de las teorías que explica un poco el devenir o la transferencia o la situación en esa expansión de los estados de bienestar o cómo se expanden o por qué se expanden o en base a qué se expanden. Para esta teoría, bueno, aquí si bien es cierto que el estado de bienestar responde a las demandas de sus votantes que pueden estar diversificadas, pero aglutinadas en colectivos que defienden sus propios intereses, es posible que el mismo estado de bienestar contribuya a acrecentar la desigualdad, ya que los pobres tienen menos capacidad organizativa y esto les dificulta el articular y defender sus intereses de forma colectiva. Para que nos entendamos, la teoría incorporatista o de grupo de interés es algo así como la gente cuando se junta hacen fuerzas y reivindican por ejemplo los sindicatos o quien sea sus derechos y los políticos normalmente o la empresa o quien sea puede ceder a esos intereses. Claro, pero para eso tiene que ser mucho. Es que hay muchos grupos que no están organizados, muchas necesidades de personas que no están conectadas, por tanto, no tienen fuerza corporatista, no tienen identidad de grupos y no tienen capacidad de exigir. Los pobres de España, mira qué hay. Imaginaros por un momento que formaran una asociación o un colectivo de todos los pobres de España, yuzo, un montón, esa gente podrían cambiar el país. Esto es corporativismo. Pero claro, como no están conectados en el propio estado de bienestar a quien atiende, a quienes entienden que tienen necesidades mayoritarias o son más visibles o se reivindican y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque están focalizando en unos sitios, pero en otros sitios no se están focalizando. Esta teoría explicaría, por ejemplo, la gran importancia del acto social dedicado, por ejemplo, a los ancianos, a las personas mayores, dado el proceso de envejecimiento del envejecimiento, puesto que estos pueden tener poder decisivo en los procesos electorales y, de hecho, del hecho de que la lucha sindical favorezca los programas públicos contra la pobreza. Fijaros, en un momento determinado, como el colectivo es muy fuerte, las personas mayores votan. Votan, y aunque le demos lo que necesiten, porque como voten en contra, tenemos muy mal. Muy, muy mal. Fijaros, por ejemplo, en las revuertas que hay en Francia, que llevan ya unos meses por un intento de modificar las pensiones por parte de Macron, tiene a todo el país levantado, porque están tocando la parte del envejecimiento y la financiación de ese envejecimiento, porque el francés entiende que se le están vulnerando sus derechos o empeorando su situación con respecto a lo que ya tiene. ¿Vale? O sea, son un elemento que tienen que ver con esa consideración, con esa fuerza. Aquí encontramos autores como son Fox, como son Olson, Pampel o Williamson. ¿Vale? Pero va un poco en ese debate con este tipo de cuestiones que estamos contando. ¿Vale? Como veis, el tema no tiene mucha complicación. ¿Vale? Sí es verdad que hay otras teorías que son explicativas sobre la perspectiva de la oferta de bienestar social. Yo os recomiendo un par de páginas que les deis una lecturita atenta, la página 46, 47 de nuestro manual. Y también, esto si es importante, hagáis una lectura un poquito más pausada, no vamos a entrar en ello, porque sin querer llevamos todo el tema haciendo referencia, ¿vale? A los crisis y retos del estado de bienestar. Todo el tiempo hemos estado dando un salto histórico desde el inicio del estado de bienestar a cómo se ha ido anulando. Entonces, os aconsejo que hagáis una lectura desde la página 48 a la página 54, con lo cual se terminaría este apartado o este tema. ¿Vale? Y en esa lectura que nosotros hagamos, vais a ver que hay conexiones con todos los demás elementos que nosotros hemos estado tocando. ¿Vale? Bueno, con ello, vamos a, no quiero empezar un tema nuevo, lo vamos a dejar aquí. El próximo diálogo que hacemos ya empezamos con el siguiente tema, os recuerdo que el siguiente tema del libro es el tema 3, ¿vale? Empezaremos por el tema 3 y le daremos caña. ¿Dudas o preguntas o cuestiones que se tengan sobre esta, de lo que hemos estado explicando? Bueno, ¿No? Bueno, chicos, pues entonces lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y el próximo día iniciamos tema nuevo y le damos caña a la clase de política social, ¿vale? Me despido. Hasta luego. Que descanséis. Adiós. 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 Adiós.